Mick Jagger es caballero del imperio británico por obra y gracia del ex primer ministro Tony Blair. El premier invocó el favor de la reina no una, ni dos, ni tres veces. Fueron necesarias cinco apelaciones para lograr la distinción. Blair sabía que de haber sido por Isabel II de Inglaterra, Jagger tal vez jamás habría alcanzado ese perpetuado honor medieval. Pues el cantante de los Rolling Stones parece tener poderosos enemigos dentro del palacio de Buckingham. Por una sórdida historia de amor que habría empezado a nacer entre los pesados muros del castillo y habría alcanzado su clímax en bares y moteles de la Londres más sórdida y libertina. Porque Mick Jagger cometió el mayor de los pecados en el cielo de la casa Windsor. Enamoró a la princesa Margarita, hermana menor de la reina. La llevó de la mano por el mundo del rock, las drogas y el alcohol y la abandonó en un psiquiátrico, loca de amor, al borde de una sobredosis de realidad. Favor que le hizo, dijeron algunos. Pero Isabel II nunca se lo perdonó. El día de la ceremonia se enfermó de las rodillas. Y Carlos de Inglaterra no tuvo más remedio que elevarle él mismo a la inexorable dignidad de los caballeros. Quizás para demostrar que el amor era correspondido, el niño travieso del rock había plantado en cinco ocasiones a la reina con la disculpa de los conciertos. En contra de la distinción también estaba el compañero y amigo de siempre del Mick Jagger, Keith Richards, quien dijo que era muy molesto tocar con alguien que se desplazaba a todas partes con una corona sobre la cabeza y una capita de terciopelo. Leana Astorga, Soy TV.